Esta mañana he escuchado en la radio cuando venía por aquí, veo que también el diputado de Bildu también le escuchó, que el Partido Popular, un dirigente del Partido Popular decía, nuestro partido es otro, es nuevo, no tiene nada que ver con el anterior. ¡Mentira! 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 Cada día, aquí en el Legislativo, en los consistorios de todo el Estado español, en los ayuntamientos, en sus conluyos con la extrema derecha neofranquista de España, demuestran cada día que ustedes son los mismos. Y lo que traen ustedes aquí hoy no es nada más, nada menos de que lo mismo del Partido Popular. Que han escrito hoy en VillaWeb, que me ha gustado mucho, en una internacional cristo-neo-fascista de todo el mundo, donde entra Bolsonaro, donde entra Trump, donde entra Víctor Urbán, donde entra toda la fascistoide del mundo mundial. Han ustedes entrado en esta internacional cristo-neo-fascista. Sí, señor Espinosa de los Monteros. Señora Presidenta, pido la palabra de la relación al artículo 72. El artículo 72, lo que… El artículo 71.3. ¿Alusiones? ¿Artículo 71, el de alusiones? Sí, señor Presidente. Ha habido tantas que me cuesta un poco centrarlas, pero hay una que yo le ruego que invite a la diputada que retire o que se aburre de la acta, si no sea, que es la expresión altamente ofensiva para cualquiera del partido, que sea cristo-neo-fascista. Gracias. 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 Gracias.